Pues Aguilafuente va a estar de fiestas los primeros días del mes de agosto. 2, 3 y 4 de agosto, viernes, sábado y domingo. ¿Motivo? El Festival del Sinodal de Aguilafuente. El primer libro editado en castellano en toda España. Pero yo, bueno, poco les puedo contar, pero quiero que se lo cuente realmente el presidente de la Asociación del Sinodal de Aguilafuente. Así que, bueno, primero de todo, muchas gracias por venir. Y le quería preguntar un poco, coménteme, ¿en qué van a consistir un poco en general estos tres días de danzas, de teatro, de música relacionados con el Sinodal? Como has dicho, es la conmemoración del primer libro impreso en la historia de nuestro país. Siempre lo subrayo, porque yo creo que es un acontecimiento cultural de primer orden. Entonces, va a consistir sobre, llevamos 22 años ya y fundamentalmente hay teatro, lo simplificamos así. Pero hay teatro para aburrir, con perdón. No nos aburrir, y el que vaya no se va a aburrir. Para aburrir me refiero que hay muchísimo teatro. Y entonces hay teatro en las calles, teatro en el lavadero público, que está ya, de verdad, en la iglesia este año no tenemos, pero otros años había, en alguna casa particular, por todos los sitios. Siempre decimos una cuestión que a mí me gusta mucho, porque sí que define lo que es la fiesta, ¿no? Todo el pueblo es un teatro, realmente. Entonces, nos implicamos como entre 50 y 60 personas, actores del pueblo. Tenemos un director, que ya somos amigos de él, viene siempre un mes o un mes y pico. Y participamos en todas las obras. Luego hay una, está muy animado también por unos que también son amigos, que ya somos amigos, 22 años, son muchos años, ya somos, que se llaman SAC, espectáculos que animan muchísimo. Y, por supuesto, hay un tema gastronómico, pues hay un cerdo asado al estilo de la Edad Media, una paya popular, los pinchos de los bares, en fin, hay muy buen ambiente. Y la verdad es que el ambiente es estupendísimo. Bueno, comentenme un poco, por lo que veo, lo principal, la actividad principal es el teatro. Pero, ¿qué tipo de teatros va a poder ver la gente cuando vaya a Aguilafuente? Hay dos partes en este tema del teatro. Una parte que es el teatro como tal, el teatro que explica las actas del sínodo, están trasladadas aquí, evidentemente, y puestas con el lenguaje de ahora, ¿no? Hace 550 años que he escrito el libro y entonces el director de las obras ya sabe muy bien de qué va esto. Entonces, tenemos como seis o siete representaciones, pero esas representaciones las hacemos varias veces. Entonces, hay una obra, por ejemplo, que es la de los niños, los niños que hacen una obra muy bonita. Este año han cambiado, otros años eran el pañuelo y este año se llama El Jefe. La verdad es que es muy bonito de ver. Y después está la decisión de Tía Hino, se llama, que es una señora que hay en aquella época. Bueno, es que prefiero no contarlo porque si no... Y otra, por ejemplo, esa está muy bien, la decisión de Tía Hino. Las fabetas, por ejemplo, que se llaman las analfabetas, es una apócope de las fabetas, son cuatro personas, cuatro mujeres que se reúnen allí y hablan sobre qué es esto de la imprenta y de sinodal, en fin. Hay otra obra que se llama El Obispo y el Impresor, que es... Bueno, voy a tirarme un pequeño farol. Yo hago de obispo, pero es que esa obra es el núcleo del sinodal. Y esa se representa, lo hacemos dos veces este año, y lo hacemos en el ayuntamiento con un ambiente del siglo... Lo recrean muy bien, ¿no?, los directores. Y entramos del agosto castellano al siglo XV, porque está todo lleno de velas y aparece el Obispo Juan Herdes de Ávila cuando recibe al impresor de Heidelberg, a Juan París de Heidelberg. Y entendemos lo que es el sinodal y cómo llamó este hombre a este hombre. Pero hay más todavía, hay muchas más, hay otra en la calle, en fin. Estamos todo el día y toda la tarde con el tema de los teatros. Bueno, me está comentando que siglo XV, Medievo, al final todo está muy enfocado a esa época, porque al final es la época en la que se edita, digamos, se produce este sinodal. Me imagino que mucha gente se lo estará preguntando, ¿qué es el sinodal? Porque aunque se podría decir es algo, es un hito capital que ocurre aquí, en una localidad de Segovia, parece como que no es muy conocido. No sé si nos podría explicar un poco en qué consiste este sinodal. Sí, me alegro mucho que me haga esa pregunta, porque es muy facilito de entender. Es decir, el sinodal es un libro que hay en el Museo Diocesano, que está en el Museo Diocesano de la Catedral de Segovia. Este libro se imprimió en el año 1472 y lo imprimió un editor que vino de Italia, pero que era originario de la ciudad de Heidelberg, que está próxima a Maguncia, donde Johannes Gutenberg inventó la imprenta, que cambió las relaciones entre las personas. Entonces, ese libro está impreso por el impresor, valga la redundancia, Juan París, porque el obispo Juan Arias Dávila, que estaba entonces, era el obispo de aquí, oyó hablar del tema de la imprenta, aquí no se sabía nada ni en ningún sitio, y entonces los discípulos de Gutenberg se repartieron por diferentes ciudades europeas, y aquí vino, pues entonces, este hombre, el obispo general de Ávila, que era un hombre renacentista, con la cabeza abierta, con, bueno, era un hombre, pues un hombre renacentista, muy culto, se enteró de lo que era la imprenta y dijo, caramba, yo, con una homilía de un domingo, tengo que escribirla, los amanuenses de Castilla tienen que escribirla, tengo una cosa así de, que no es muy larga, y tengo que mandar a un emisario, con un caballo, a las cuarenta y tantas parroquias que tenía. Entonces, cuando acababa de repartir el emisario, tenía que dar otro, ya había pasado casi el mes, y tenía que dar otra homilía a los domingos. Dijo, tiene que haber algo, tiene que haber algo en su cabeza, decía siempre, que sea como, que yo diga algo y lo conozcan muchas personas. O yo hablar de la imprenta, y entonces pensó que era lo suyo, ¿no? Porque lo que quería era difundir el mensaje de Cristo, claro, era obispo. Y mandó llamar a este hombre, y a partir de ahí, pues, salió el tema del sinodal, luego se imprimieron otros libros, pero voy a repetir para que quede, el sinodal es un libro que está en el Museo Diocesano de la Catedral, y está tal cual, lo imprimió, yo lo he visto, y la verdad es que impresiona, porque, bueno, primero por la vibración, ¿no?, y segundo, pues, por el tema de la cultura. Y está en el Museo Diocesano de la Catedral, lo tienen ahí, muy bien guardadito. Bueno, y eso es, en definitiva, eso es el sinodal. La fiesta es la que hacemos alrededor del sinodal, ¿no? El primer libro, al final, producido en Castiñano, aquí, en España. Y el específico, en Águila Fuente. Y el específico, en Segovia, concretamente, en Águila Fuente. Exactamente. Y, al final, ¿cuál es el, aparte, obviamente, el atractivo que tiene el propio sinodal, las diferentes actividades que se realizan, un poco, ¿qué le diría usted al final, que es el presidente de la Asociación del Sinodal, a los habitantes de la localidad, pero sobre todo a la gente interesada de fuera, que quiera acudir, para no solo conocer en qué consiste este libro, este primer libro, sino también, un poco, para disfrutar de estas actividades? Sí. O sea, empiezo por la segunda. Disfrutar del fin de semana de las actividades. Van a disfrutar, seguro, porque no paramos. Quiero decir, 60 personas, más el pueblo que está implicado, más la asociación, que somos 300 socios, y el pueblo tiene 600, es decir, la mitad de la gente es de la asociación. Los bares, bueno, todo. Y en la calle, en el lavadero, lo que te he dicho antes, en el ayuntamiento, en fin, en todos los sitios, es una fiesta del teatro y no aburre mucho, o sea, no aburre, no tiene por qué, quiero decir que no se hace largo, ¿no? Porque son obras cortas, de 20 minutos, de media hora y tal, y eso agiliza mucho el tema. Entonces, se van a divertir, van a entender, y van a entender que es el sinodal, y van a vivir con nosotros esto que con tanto entusiasmo lo generamos. Eso, como la segunda pregunta. Y la primera que me decías es que siempre invitamos a todo el mundo que nos oiga, y a los que no nos oiga también, porque les damos dos voces y a ver si están también por allí. Entonces, invitamos a que conozcan este tema y se empapen de este tema porque es suyo. Quiero decir, es un evento cultural, como hemos dicho antes cuando veníamos por ahí, de primer orden, no de lo anterior. Es decir, con esto fue el primer libro impreso, y además es el primero. Entonces, el primer libro impreso en la historia de España, y el libro, cuando se imprimió, no este, sino todos, cambian las relaciones entre las personas. Claro, una cosa que puedes decir tú a unos cuantos cuando estás hablando, pues si imprimes 100 libros, como dice el impresor, pues lo pueden leer, pues no sé, miles de personas. Entonces, eso, que es el núcleo también, el libro en cualquier orden cambió las relaciones entre las regiones europeas y entre las personas, y es algo como cuna del saber. Entonces, lo que veníamos hablando, es decir, algunos me van a decir, bueno, siempre dices esa cuestión, pues sí, sí. Yo soy médico y entonces, como médico, digo que estoy con el tema de la amoxicilina, de la penicilina, siempre hago la misma comparación. El doctor Fleming inventó la penicilina. Vale, la descubrió, no inventó, descubrió la penicilina. La penicilina ha salvado a millones de vidas y lo sigue salvando. Entonces, ¿qué es lo importante? La penicilina, evidentemente. Pero el que la inventó, el que la descubrió, perdón, no se inventa, el que la descubrió, habrá que ponerle en valor también al doctor Fleming, decir, coño, perdón por el pequeño taco, pero este señor fue, pues esto es lo mismo para mí y para todos los que hacemos esto. Es decir, ¿qué es lo importante? El libro, el libro, pues eso, los libros de medicina, de literatura, de geografía, pero al que lo imprimió y donde se imprimió, habrá que ponerlo en valor. Eso es lo que decimos. Esto es una cuestión cultural. Bueno, pues estos tres primeros días, 2, 3 y 4 de agosto, tienen esa oportunidad de no solo conocer de cerca la localidad en la que ocurrió este evento histórico, esta creación del primer libro impreso en España, sino también de disfrutar del teatro que les contarán, de alguna manera también, cómo se vivía en ese siglo XV, en esa Edad Media, aquí en España. Así que, ya saben, aprovechen, vayan y descubran parte de su historia. ¿Te permite una cosa más? Por favor. Que no he dicho, porque en el teatro había dos partes, que es lo que decimos. Es el teatro sobre el sinodal desde hace 22 años, pero desde hace 3 hacemos un certamen de teatro breve, le llamamos, ¿no? El certamen de teatro breve. Y entonces, eso ha multiplicado por 80 la gente que va y el evento este. Entonces, eso es un certamen de teatro que patrocina con nosotros la Diputación de Segovia, a la cual hay que darle muchas gracias porque siempre nos apoya todos los años. Y hay cuatro compañías todos los años. Entonces, tenemos teatro el viernes a las 10 de la noche, de 10 a 11, 11 y media, el sábado igual de 10 a 11 y media, a cuando terminemos, vamos, y el domingo. Entonces, ¿en qué consiste? Hay cuatro compañías. Este año vienen cuatro compañías. Viene una de Fuente Pelayo, de aquí de Segovia, otra viene de aquí, de Segovia, otra de Madrid y otra de Segovia. Son dos de Segovia. Y entonces, el viernes es un teatro de 20 minutos, también, para decirmos, 20 minutos, no queremos más. Porque está muy concentrado, es mucho más bonito y la gente está mucho más atenta, ¿no? Entonces, hay dos compañías del viernes, hay un jurado, claro está, y entonces, pues hacen una valoración y la que pase, la que sea, le den más puntos, pasa a la final que llamamos nosotros, si tengo mía, es del domingo. El sábado, la tercera y la cuarta compañía hacen lo mismo y la que gane se enfrenta con la que ha ganado el primer día del viernes. Y vuelve a ver otra vez, el domingo. Y entonces, eso, con las luces, con el sonido ambiente, con la iglesia de fondo y que nos ecualizan ya un amigo nuestro de Cuellar, que ya nos conoce, pues eso, eso, cuando baja el calor a las 10 de la noche, es una maravilla. No se pierdan esto, no se pierdan nada, pero no se pierdan esto. Y además, bueno, es un concurso, quiero decir, es un concurso que les damos dinero al tercero, al cuarto, al segundo y al primero. O sea que ahí estamos también, es muy importante. Yo creo que esa es una oportunidad única, no solo de ver buen teatro, sino de disfrutar de este certamen, pero sobre todo de conocer el sinodal y la historia que tiene detrás la localidad de Águila Fuente. ¡Gracias!